Bueno, Rodrigo Senatore, después de muchos años, nuevamente volviste al pueblo. Sí, bueno, ya hace un tiempito que volví, así que bueno, andamos por acá metiendo un poco de actividad tenística en el deportivo y tratando de enseñar un poco de lo que uno aprendió afuera. ¿Siempre tuviste esa vocación por enseñar o es algo que te surgió hace poquito? No, la verdad que me surgió cuando me vine para Artigas, surgió, pero con el tiempo uno va aprendiendo y me he dado cuenta que me gusta mucho. ¿Se extraña un poco esa carrera anterior como tenista profesional? Sí, claro, eso uno nunca lo deja al lado, va a quedar para el recuerdo y cada tanto uno le pica al bichito de volver a jugar o de competir en algún campeonato, así que bueno, las ganas de jugar siempre están. Siempre surge la pregunta, ¿por qué dejaste esa carrera? Y esa pregunta ya me la he hecho mil veces, así que no, fue un poco también una decisión personal, cuando uno, llegó un momento en la vida que uno tiene que tomar decisiones, de si va a seguir compitiendo o si va a buscar otro rumbo y me lo planteé, cuando me lo planteé, no dudé, no dudé en que bueno, que ya era el momento de tomar otro rumbo y de empezar a hacer otra cosa. Bueno, ¿y cómo ves el nivel del tenis de Artigas? Lindo, la verdad que bastante sorprendido, para el tiempo que hacía que la gente había parado, porque hacía unos 6, 7, 8 años que la gente acá había parado, mismo vos Ricardo, así que bueno, la verdad, contento, contento, porque la gente de a poco se va sumando, va volviendo a sus pagos, vamos a decirle, y bien, bien contento, muy contento. ¿Cómo es esto de organizar campeonatos? ¿A la gente le gusta, le gusta la competencia? Sí, 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 eso obviamente sin duda, yo creo que uno nace con ganas de competir, el que es deportista y el que juega a nivel amateur o a nivel profesional, lo que más le gusta es la competencia, así que bueno, tratando de dejar contentos a todos. ¿Es alguna posibilidad de que el deportivo sea sea algún campeonato, donde pueda venir gente de otro departamento, incluso de otro país? Sí, claro que sí, eso lo estamos planificando para este año, con gente de afuera, bueno, ya para este campeonato ha venido gente de salto, ya se han comunicado gente de libramento para venir a jugar, pero seguramente antes del fin de año o más de un campeonato antes del fin de año, la idea es organizar un campeonato un poco más grande con gente del exterior y no solo gente interna. ¿Y la gente del club deportivo te ha abierto las puertas? Sí, eso obviamente uno siempre va a estar agradecido sin dudas, que de entrada cuando vine para Artigas no me pusieron nunca ninguna traba y me abrieron las puertas del club para hacer lo que yo quiera, como quiera y de la manera que quiera. ¿Y este campeonato de qué consta? ¿Cuántas categorías y más o menos cuántos tenistas están jugando? Y este campeonato, más o menos unos 25 inscriptos en 5 categorías distintas, en las cuales hay 3 de caballeros, una de dobles también de caballeros y una de mujeres. Bien, y a la gente que le gusta el tenis y que quiere comenzar, ¿cómo tiene que hacer para venir a clase? ¿Empezar a jugar al tenis? No, bueno, es muy simple, ¿no? O sea, yo estoy a las órdenes para el que quiera, sobre todo, venir a clases conmigo, que obviamente soy profesor, o para también los que quieren venir a jugar al deportivo, es simple, van a la secretaría del club y allá obviamente le dan toda la información. Bueno, muchas gracias y suerte en esta nueva vida como profesor. No, no, muchas gracias a ustedes y bueno, y a las órdenes para lo que necesiten y que tengan mucho éxito con este nuevo emprendimiento. Muchas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!